Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Al hermano Cristo que bendito será Al hermano Cristo que bendito será Mi mano está llena de bendición Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Al hermano Cristo que bendito será Al hermano Cristo que bendito será Mi mano está llena de bendición Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Al hermano Cristo que bendito será Al hermano Cristo que bendito será Mi mano está llena de bendición Yo me sigo enamorando Me sigo enamorando Me sigo enamorando de Dios Yo me sigo enamorando Me sigo enamorando Me sigo enamorando de Dios Estaba yo muy triste Mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de bendición Al hermano Cristo que bendito será Al hermano Cristo que bendito será Mi mano está llena de bendición Mi mano está llena de su bendición Bendición, mi mano está llena de bendición. Alemán aunque toque bendido será. Mi mano está llena de bendición. Alemán aunque toque bendito será. Mi madre está llena de bendición Mi madre está llena de bendición